muy buenas a todos gente de vuelta en assassin creed unity estos últimos capítulos lo estoy grabando seguido horas antes de que salga assassin creed syndicate como sabéis en la versión de pc saldrá mucho más tarde casi como un mes más tarde hacen que cuando lo tenga en pc es cuando grabaremos mientras tanto hora intensiva con unity todas las misiones secundarias todo todo lo quiero grabar todo en este mes que falta secuencia 12 la caída de robes pierre hasta ahora no he tenido mucho tiempo recibí tu mensaje que estás quizá nos hemos pasado desagreditando a robespierre qué ha pasado lo han arrestado y el comité se pusiera en su contra lo están llevando a prisión de luxemburg tienen planeada su ejecución para mañana será mejor que lleguemos a él antes venga zorrilla otro vete cico vamos mueve ese culo mueve ese culo mira y tiene que seguir por donde iba corriendo anda que te ha vuelto atrás donde la estorbe pero tío dónde va no sabes para dónde va qué demonios eran de la guardia nacional escoltas de robespierre maldición si lo perdemos tranquilicémonos tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó no me quites el gusto de patear no me quites el culo no me quites el culo no me quites el culo y si ve y encuentra un beco si sigue detenido lo habrán llevado a la presión de luxemburgo pero si no se esconderán en algún lugar cercano no llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra ves pierre miraré en la presión tú sigue las revueltas intenta encontrar algún rastro vale Todo lo fácil Yo voy aquí, yo voy aquí nada más Y si está, pues mala suerte para mí Pero si no, búsquete tú la vida Siguiendo pistas de los cojones ¿Por dónde han ido? ¿Siguieron por ahí? ¿Dónde es Pierre? ¡Ahí abajo! ¿Ahí abajo dónde es? ¿Por la escalera? No, hay cadáver por aquí Ahí está Vale, no te metes en problemas Y tengo que perseguirlos No Emboscarlos, ni No tengo que meterme en problemas Tampoco puedo hacerme ver al tío Paso de él Porque se va a meter solamente por algunos caminos muy peligrosos Míralo Fíjate Ya no te guardias Y encima voy más rápido que él ¿En serio? Voy más rápido que él Lo delantero aclaro Mira, encima viene el asamist Este tío, desplotando de las vistas loco Parece que hemos llegado Justo Gracias a Dios que ha llegado, señor La comuna está con usted Gracias, sargento Su lealtad le honra Entremos rápido Los soldados de la convención llegarán pronto Por supuesto Dejaré mi destino en sus diligentes manos Che Nada, guardia Vale Vamos a ver Tengo que abrir una puerta y seguir Si me temen problemas Quiero llamar Ahí A todas las peñas que siguen yendo para allá Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas Mientras se aplica justicia Que me da paso Vale, 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 vale Vamos, corre, corre Tú, pendejo del balcón No me veas Vosotros dos tampoco Esto está lleno de guardia No me veas la pena Ni molestarse Ni matarlo Vale Mira, este es mi objetivo Voy a por ti Soy tu peor pesadilla Y las mías Y las mías son Tus guardaespaldas Joder Qué cansinos son Fuera Fuera Toda esta parte Me sale siempre muy bien Pero lo malo es la última, tío No, 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 no ¿Dónde vas, picale? Esasino de elite ¿Qué haces? Acerta ya, hombre Vale Uf, casi me olvido de este Ya estamos, tío No Putos nervios No me falles ahora No me falles ahora, tío Joder, coño Uf Madre mía He abierto toda esta puerta No sé de cuántas veces Vamos Si hago memoria Tres a la primera Dos a la segunda Ganzúa Una a la tercera Que esa fue la primera vez Que abrí la puerta Y esta ha sido la que más me ha costado Los nervios ya Decaresenlo todo rápido Y de no sé cuántas veces Ya he hecho esto Que me lo Lo tengo hasta memorizado Lo que hay que hacer Y he probado otra vez Con las bombas A veces sí Atraigo a todo el mundo Y todo lo suyo Sería haberlo saqueado antes Para que desapareciera el cadáver Primero matar a este Y después matar a los dos afuera A los dos afuera Para que en ese tiempo Desaparezca Pero bueno Vale No Aquí tiene que ser El truquito El problema es que me pueden pillar Ve Joder El no te meta en problemas Diría que es uno de los más Peliegudos Que he tenido que hacer Vale Venga Venga Me quedan tres El cuarto estaba ahí Justamente andando Me ha venido bien A ver si envenena Un par de ellos más también El tío envenenado De verdad No me estás Dando cuenta De lo que pasa Venga Venga Daros cuenta Que más suerte tengo En teoría deberían darse cuenta La has envenenado Justo cuando lo vas a matar Que nada Que no acude ni uno Tío Ni uno Cuñeta tío Que más Suerte Al menos no tengo Hasta al final Suerte y todo No Se ha matado No No Estaba buscando Alguien Tío Venga Localízalo Se muere Que puñeta Enloqueció Al que no debía Tío Hay que enloquecer Al que pasa aquí A la otra habitación Si no No se enteran Por nada Era lo suyo Saldrían todos Disparados Ojo Que uno sale Por esta puerta De aquí en frente Y luego cruza Por esta de aquí Por lo tanto Hay que mantenerse Dejamos Se ha muerto ya. Y eso es mi... Mira, muerte solo. Que eres muerte ya, hombre. Objetivo. ¿Dónde iba? Yermen me advirtió sobre ti. Eres uno de ellos, ¿verdad? Un asesino. Ya no. ¿Dónde está Yermen? No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Yermen? No voy a hablar. ¡Toma ya! Digo, escribe. No sé cómo le ha volado la cabeza. Tampoco era muy complicado, ¿eh? ¿Un templario dónde lo está? ¿Un templo? ¿Templar? 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 ¿Todo el juego para averiguar eso? Bueno. Pues. Misión conseguida. Todo a la vez. Los dos desafíos. Like, favorito, comentar. Y... ¡Nos vemos!